Necesitamos conservar ese amor y cuidarlo. Hay que dedicarle, es una inversión de tiempo. Supuestamente infiel a Shakira con Clara Kia, sino con una top model. Y los que salen y dicen cualquier boba hay, y al final se creen un personaje que hasta es gracioso. La familia es más importante, el amor es más importante. Ahora sí que te puedo decir la verdad, esto es un momento. Definitivamente la separación entre Shakira y Piqué sigue siendo tendencia en los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que ahora aseguran que finalmente ha salido a la luz otra de las grandes infidelidades de Gerard Piqué, a pesar de que él quiso ocultarla por tantos años. Mientras paralelamente vemos cómo esta expareja se dedica entonces a finiquitar todo el tema con la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, lo cierto del caso es que siguen saliendo a la luz nuevas infidelidades cometidas por el defensa del Barcelona. Fue justamente el fotógrafo Jordi Martín quien se ha encargado entonces de exponer finalmente al jugador del Barcelona y revelar todas aquellas infidelidades que cometió en contra de la cantante colombiana. Y ahora nada más y nada menos figura entonces una nueva mujer en la vida de Gerard Piqué, y se trata entonces de la famosa modelo Bar Raffaelli, misma que en el pasado fue pareja del actor Leonardo DiCaprio. Pero lo que más llama la atención de la versión de la información de este paparazzi español es que Piqué estuvo empezando con las infidelidades hacia Shakira cuando su relación, que en total duró 12 años, recién comenzaba. No sabemos muy bien qué ocurrió para que se reconciliaran. De hecho, este famoso paparazzi estuvo mencionando que la intérprete de Te Felicito se enteró de esta infidelidad en mayo del año 2012. Pero ella nunca se esperó esta deslealtad de su ahora expareja y mucho menos con esta despampanante rubia, quien además de ser modelo es presentadora y actriz. Supuestamente infiel a Shakira con Clara Kía, sino con una top model internacional. Se dice también que en aquella ocasión la famosa cantante barranquillera decidió darle una nueva oportunidad al padre de sus hijos y perdonarlo, a pesar de haber pasado lo que se conoce en este tipo de situaciones como una especie de crisis de pareja. Shakira ya es conocedora de esta supuesta infidelidad. Lo cierto del caso es que con esta confirmación, nuevamente Gerard Piqué queda expuesto. Y aseguran entonces que él no solamente le habría sido infiel a Shakira con su actual novia Clara Chía Martí, sino también entonces con esta modelo despampanante que justamente deslumbra a quien la ve. Y esta persona es Bar Rafael. Fue entonces a través de las redes sociales que este famoso periodista español estuvo dando a conocer esta información que además cayó como una gran sorpresa para todos los fanáticos de Shakira. Pues además este famoso paparazzi estuvo revelando quién sería su fuente para obtener esta confirmación, misma que además aseguró también le hizo llegar a Shakira mediante alguien de su núcleo cercano. Fue así como entonces la famosa cantante colombiana tuvo la confirmación a ciencia cierta de que el padre de sus hijos sí le había sido infiel con esta famosa modelo internacional. Le pregunté por esto y me dijo ahora sí que te puedo decir la verdad. Así que aparentemente esta sería una de las tantas veces que este famoso jugador del Barcelona le habría puesto los cuernos a la famosa cantante Shakira mientras ellos eran pareja. Incluso parte de la información que circula es que Raffaelli iba entonces a los partidos del Barcelona. Y además luego de esto cenaba con los jugadores del equipo. Incluso Jordi Martín estuvo tras el rastro de esta famosa modelo en enero del año 2012 debido a sus recurrentes visitas a la ciudad del Barcelona. Pero fue justamente hasta el mes de mayo del año 2012 cuando Bar Raffaelli volvió entonces a Barcelona para un desfile. Y desde allí entonces estuvo siendo relacionada con Gerard Piqué aunque no existían ningún tipo de fotografías que pudiesen dar evidencia de esa situación. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.